Así se vivió el evento de moda más importante de Puebla, Trosmer Experience 2016. Maquillistas, estilistas, músicos y modelos acompañaron el trabajo de 40 graduados de las carreras en diseño, asesoria e imagen de Trosmer Centro Universitario, quienes engalanaron con texturas y estampados la pasarela que vio desfilar sus diseños en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Fabiola Montes, directora artística de Trosmer Fashion Show, mencionó que la pasarela contó con modelos de talla internacional, una gran producción y horas de trabajo y esfuerzo por parte de los estudiantes y colaboradores. Es un show donde todos nuestros alumnos conceptualizan, donde toda la ropa de nuestros alumnos, hechas con diversos temas y con diversas colecciones, algunos son colecciones colectivas, algunos son ya diseñadores independientes que se están lanzando, unos ya tienen hasta marcas y entonces este escenario sirve como una plataforma para ellos. Este evento logró reunir importantes personajes de la moda como Beatriz Calles, quien durante los últimos 10 años ha dirigido la plataforma de moda más importante del país, el Fashion Week México. Durante su presencia en este evento, en el que se presentaron colecciones individuales y colectivas de diseñadores poblanos, la especialista en moda tuvo la oportunidad de conocer nuevos talentos. Queremos apoyar y hemos apoyado siempre al talento mexicano y sí, por supuesto, estoy aquí para conocer y saber qué es lo que están haciendo los diseñadores en Puebla, los diseñadores poblanos y que seamos todos parte del mismo movimiento que es en apoyo de la industria y de la moda mexicana. A nivel nacional, Puebla está muy bien posicionada, hay muchísima gente interesada en la moda, hay mucha industria textil aquí, tanto en Puebla como en Tlaxcala y estamos muy contentos de poder participar aquí con una de las universidades más importantes que están cumpliendo 28 años ya de existencia. Con gran emoción, María Teresa Guzmán, directora de Trosmer, compartió que los jóvenes durante su estancia en la escuela adquirieron todas las herramientas necesarias para trabajar en el mundo de la moda con la mayor calidad y con el desfile de sus prendas se pudo comprobar que son los mejores. Están presentando colecciones de todo lo que ellos aprendieron en el transcurso que estuvieron en Trosmer, son colecciones de cada una de las diseñadoras diseñadas, elaboradas, confeccionadas por ellas mismas. Cada alumno presentó en la pasarela de seis a ocho diseños completos y aunque inspirados en sus gustos y tendencias contaron con el apoyo de sus maestros quienes los guiaron en este proceso. Los jóvenes graduados pueden desempeñarse en organización de eventos, producción, modelaje, estilismo y peinado, entre otras áreas. Para afianzar sus conocimientos, la institución ha establecido diferentes convenios que les permiten viajar al extranjero. Actualmente, ocho estudiantes se encuentran en España conociendo un poco de la moda que se realiza en aquella parte de Europa. Trabajar siempre con calidad y con el respaldo de la institución fue el mensaje de maestros y directivos. Trosmer, la universidad de diseño con más experiencia en Puebla y 30 años, la respaldan. Alejandra Bautista, Tribuna Noticias.